Bienvenidos a este canal, os invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. ¿Por qué los tanques occidentales son tan importantes para Ucrania en el nuevo escenario de la invasión? Un nuevo puño de hierro debería conferir una ventaja sobre Rusia, pero lo que está en juego aumenta. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Cada fase del conflicto en Ucrania ha traído sus armas emblemáticas. En la batalla por Cube del invierno pasado, los proyectiles antitanque Javelin y los proyectiles antiaéreos Stinger fueron los protagonistas. Cuando los combates se trasladaron a la región oriental de Donbass en primavera fue el turno del obús de 155 milímetros. Cuando Ucrania pasó a la contraofensiva en otoño, los aplausos fueron para el lanzaproyectiles Himers, ahora cuando ambos bandos se preparan para nuevas ofensivas con la llegada de la primavera. La atención se centra en el armamento, sobre todo en los tanques de combate y los vehículos de infantería más ligeros. Tras casi un año de combates, a pesar de los espectaculares éxitos ucranianos al detener y luego hacer retroceder a un enemigo ossteniblemente superior, Rusia sigue ocupando alrededor del 17% del territorio ucraniano, incluido Crimea, la península que se anexionó en 2014, lo que plantea algunas de las cuestiones más difíciles sobre el futuro del conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, gracias por estar acá. Noticias al día. Antes de marcharnos, a ver la preapertura y ver un poco la fotografía, me tengo que meter aquí atrás casi para sacarlo. Miren, la fotografía que les comentaba al principio de los famosos tanques se ve aquí de una manera muy clara. Miren, hay cuatro opciones. Está Reino Unido con los Challenger, que sería una de las opciones. Ha ido Boris Johnson precisamente a ver a Zelensky, o más que Boris Johnson, como se pueden imaginar, ya no opina tanto. Los Challenger son unos tanques con un tonelaje en el entorno de 64 toneladas. De tal manera que sería una opción muy pesada para el terreno ucraniano. Los Abrams norteamericanos, que lo han escuchado los últimos días, aquí lo tienen, United States, tiene un tonelaje que se puede ir a los 68. ¿Cuál es la velocidad de los Abrams? En el entorno de los 55, 57 kilómetros hora. ¿Cuál es la velocidad de los Challenger? En el entorno de los 53, 55 kilómetros hora. ¿Cuáles son los que ya tiene Ucrania y Rusia? Porque además los de Ucrania, gran parte son de la época de Rusia. Son con un tonelaje mucho más ligero, del entorno de los 55 toneladas, y con una velocidad que se puede ir hasta los 70 kilómetros hora, en el terreno ucraniano, precisamente por este peso. Y aquí nos queda la parte fundamental, porque a los alemanes les están dando la monserga con que manden los Leopard, Alemania. Con el aje de los Leopard, 57, 55. Se sabe que funciona en ese entorno. Velocidad, 63, 70. ¿Ven la diferencia? Este es el entorno por el que se está pidiendo que los Leopard vayan, caminen rápido desde Alemania hacia Ucrania, porque es lo más parecido a lo que tiene ahora mismo Ucrania para poder defenderse de Rusia. ¿Cuál sería el número que nos falta en toda esta fotografía? Por el que Alemania dice, es que igual lo mando. Miren, Ucrania ha capturado 500 tanques de Rusia, más todos los que tenía antes. Alemania tiene 350 Leopard. Imagínense que les mandan todos. Luego Polonia y otros 11 países tienen otros Leopard. Pero España, por ejemplo, le quiere mandar 14. ¿Cuántos son los tanques que Rusia destruye al mes? En torno a 140. De tal manera que estos, sumados a estos, Alemania lo que dice es, no es la única solución. Y encima me he quedado sin tanques. De tal manera que tengo que revisar esto, ver cuánto de verdad yo necesito para una necesidad propia que pueda yo tener, ponerlos al día y formarte, Ucrania, en usar mis Leopard. ¿Cuál es el problema de los Abrams? ¿Por qué los Abrams no van? Por esto. Necesitan tres veces más fuel que los Leopard para funcionar. Y si necesitan tres veces más fuel, significa que pesan más. Y si pesan más, tienen más probabilidad de embarrar. Y si embarran, tienen más probabilidad que Rusia los recoja y se los quede. O los destruya. Y veamos la flota de Abrams estadounidense destrozada en el terreno ucraniano. Clave fundamental que se va moviendo en la mañana. Una pequeña pausa y se recibimos a Rafael Pampillón y vemos la apertura del mercado para ver qué está sucediendo en esta mañana donde los tanques, pero sobre todo la recesión o no recesión, marcan esta jornada que mira a Europa como factor clave de recuperación frente a la bolsa estadounidense. Enseguida volvemos. Principales titulares que tenemos justo aquí. Esto es Europa Press. He entrado en la sección de internacional, puesto que en la nacional ahora mismo no suelen publicar tantas noticias salvo el tema de los tanques. Macron y Sol se expresan su apoyo a Ucrania inquebrantable y durante el tiempo que sea necesario. La inteligencia ucraniana da por seguro la llegada de los Leopard, pero existen dudas sobre el anuncio oficial y luego Rusia advierte que el envío de armas a Ucrania conducirá a una catástrofe global. Estos titulares en sí me parecen muy completos para comentar, puesto que estamos hablando de Macron, que además os muestro estos otros. Aquí, Macron y Sol prometen en París que seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario y además, no sé si era en este, en el anterior. Aquí, en pequeñito, Macron no descarta el envío de los tanques de combate a Ucrania. Bueno, ¿qué importancia tiene esto y cómo está relacionado el tema de los frentes con el tema de los tanques? Veréis. Realmente, todo, como os podréis imaginar, está muy, muy, muy interconectado. De modo que Rusia había tomado como una especie de parón técnico, porque si bien algunos frentes estaban avanzando, sobre todo estaban avanzando los Wagner, que estaban en la dirección de Artyomovsk, o en Ucrania la llaman Vahmut. Pues bien, teniendo en cuenta que Rusia tenía que incorporar a los movilizados, entrenar a los movilizados, y esto es fundamental comprenderlo, es decir, y también vamos a hablar de los movilizados, y os explicaré cuál es la diferencia que está habiendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Rusia, de manera absolutamente organizada, hizo una especie de buen orden. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.